Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura avanzaba a la orilla del mar Entre calle y espuma yo paciente esperaba El momento sublime de poderte besar Yo veía tiempo pasar, mas tu nunca volviste a mi Cumbia cumbia orillas del mar, que por ellas te conocí Yo veía tiempo pasar, mas tu nunca volviste a mi Cumbia cumbia orillas del mar, que por ellas te conocí Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura avanzaba a la orilla del mar Entre calle y espuma yo paciente esperaba El momento sublime de poderte besar Yo veía tiempo pasar, mas tu nunca volviste a mi Cumbia cumbia orillas del mar, que por ellas te conocí Yo veía tiempo pasar, mas tu nunca volviste a mi Cumbia cumbia orillas del mar, que por ellas te conocí Yo veía tiempo pasar, mas tu nunca volviste a mi Cumbia cumbia orillas del mar, que por ellas te conocí Yo veía tiempo pasar, mas tu nunca volviste a mi Cumbia cumbia orillas del mar, que por ellas te conocí Cumbia cumbia orillas del mar, que por ellas te conocí Cumbia cumbia orillas del mar, que por ellas te conocí